Y en este acto de amor que estamos haciendo en este momento, Lía, ¿aceptas a Dagar como esposo? ¿Qué? Ah, sí, acepto, creo que medio que se lo escuchó. Dagar, ¿aceptas a Lía como esposa? Oh, la verdad no esperaba más este momento, la verdad que sí, acepto, acepto y mil veces más acepto. ¡Qué bonito esta boda, sí, que si nadie impide en este momento la boda, se tomará la decisión de que ya sean marido y mujer! ¡Yo me opongo! ¿Cómo? No puedo creerlo, Nacho, ¿qué haces aquí? ¡Aléjate de ella, Dagar, Lía es mía! ¿Pero qué haces aquí, Nacho? No entiendo nada. ¡Lía es mía! Lía, Lía, escúchame, por favor, Dagar, no te merece. Tú eres esa persona que tiene esa sonrisa, esa mirada que me enamora una y otra vez, por favor. ¿Qué haces jugando a Minecraft, Nacho? ¡No! ¡Espera, Nacho, ¿qué estás haciendo? ¡Tú eres mi amigo! ¡No me puedes hacer esto! ¡¿Qué te pasa?! Pero yo desde hace mucho amo a Lía, más que tú. ¡Eso no es de besties! ¡¿Qué te pasa?! ¡No, Lía, por favor! ¡Escúchame! ¡Yo te haré más feliz que él! ¡Vámonos! ¡Lía, por favor, dile lo que está... ¡Lía, Lía, Lía! ¿Qué haces? ¡Vámonos, Nacho! ¡Vámonos! ¡Lía, vámonos! ¡No, no! ¡Nacho, Lía, vuelve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nacho! ¡Eres mi mejor amigo! ¡No me hagas esto! ¡No puedo creerlo! ¡Ya no somos amigos! ¡¿Qué?! ¡Nacho! ¡No puedo creerlo! ¡Epic! ¡Epic! ¡Oye, este tipo gritó más, Nacho, que Lía! ¿Qué le pasa? ¡Ya, ya sigue! Que los amigos somos importantes, que las noven, dice por ahí. Pero bueno, escúchame, no puedo creer. Creo que se siente mal como para que le han destinado esas cosas. ¡Pero escúchame, Lía! ¡Ay, por favor, chicos, déjenme solo! ¡No puedo con tanto sufrimiento y soledad que me tiene este mundo! ¡Está bien, Lía, no te preocupes! ¡Lía, Lía, no te preocupes! ¡No, para que fuera lo que me hice! ¡Adiós! ¡No! ¡No, Lía! ¡Lía! ¡Dile a Nacho que vuelva! ¿Qué le pasa? Oye, Epic, pero ya fuera de broma. ¡No puedo creer! ¡Dágaras lo dejaron plantado en el altar! ¡Lía, se fue con Nacho! ¡No puede ser! ¡Hace todo mis ahorros para esta boda! ¡Me compré el terno más caro por esta boda! ¡Y mira qué pasa! ¡Y yo oficialicé esta boda! ¡No puede ser! ¡Tengo mala suerte ahora! ¡Pero sabes qué me acabo de acordar! ¡Que eres salada! ¡Por eso te arruinó, eres salada! ¡Vamos, un reto del reto de like! ¡Vamos, una beta de unos 3947 likes! ¡Ya saben, chicos! ¡Dejen 3997 likes para este video! ¡Y suscríbanse! ¡La palabra Epics! ¡Yo digo que sea todo! ¡La palabra! ¡La palabra del video del día de hoy! ¡Va a ser puros emojis de corazón roto! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Puros emojis de corazón rotos! ¡Corazones de emojis de corazón rotos, chicos! ¡Así que si lo ponen en los comentarios les estaremos dando corazoncitos! ¡Sí! ¡Oye, pero Epic, de verdad! Bueno, no pasa nada, Mora, escúchame, podemos aprovechar que tú vas a estar para la boda, ¿sabes? ¡No! ¡Adiós! ¡Esto es muy triste! ¿Para llamar a Marito, no? ¡Para llamar a Marito! ¡Sí, no! ¡Están cometiendo lo mismo que está haciendo Nacho! ¡No, chicos! ¡No puede ser! ¡Ay, chicos! Ya ha pasado muchos días desde lo que ocurrió con lo de Dagar y Nacho y Lía! Y la verdad es que la situación está medio tensa por el pueblo Pero voy a ir a ver ahorita justamente a Lía y preguntarle qué tal, si la decisión que tomó fue la mejor Entonces lo que vamos es visitarla a su casa y a preguntarle si todas las cosas están bien Y si está feliz al menos, porque bueno, si está feliz, ¿quién puede pedir su felicidad? ¡Hola! ¡Elía! ¡Está tocando la puerta! ¡Apresúrate! ¡Ya voy! ¡Apúrate! ¡Hola, Marito! ¡Hola, Marisita! ¡Hola, Nacho! ¡Hola, Lía! ¿Cómo están? ¡Muy bueno para tomar, espérate! ¡Eh, muy bien! ¡Ven, Lía! ¡Ven, siéntate! ¡Lía ahorita nos atiende! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va todo? ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lía, apúrate! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Lía, Lía! ¡Ya sabes cómo es! ¡Sí, sí! ¿Y cómo va su relación luego de lo que pasó? ¿Sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Me alegro! ¿Puedo hablar un ratito con Lía? ¡Claro, claro, claro! ¡Oye, Lía! Este... ¡Mora quiere hablar un poco contigo! ¡Apresúrate porque tienes que limpiar, eh! Así que no tienes mucho tiempo para platicar con Mora ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lía! ¡Oye, Lía! ¡Ya que estamos por aquí! ¡Ven, ven por acá! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡No puedo subir a tu casa! ¡No puedo subir a tu casa! Perdón, es que Nacho está... No sé, tranquilo ¡Ven acá, Lía! ¡Que no puedo arreglar tu escalera! Tienes que saltar, tienes que saltar, salta, 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 salta Ahí está Ya está Oye, Lía ¿Está todo bien en tu relación con Nacho y contigo? No Bueno, sí ¿Sí está todo bien? ¿Segura? Sí, sí ¡Ah! Entonces... ¿Cómo están? Estoy en un nuevo video para el canal ¿Saben qué? Entonces tomaste la mejor decisión en dejar a Dagar ahí en el altar para irte con Nacho, ¿no? Ya eres feliz, ¿no? Pero Lía, por favor... ¡No, hombre! ¡Que me miren! ¿Qué está todo bien? ¡No, no, no! ¡Ay, pero entonces no está nada bien contigo y con Nacho, de verdad! Porque, bueno, he visto que tiene actitudes malas Como que te dice qué tienes que hacer Que tienes que darle de comer, darle de tomar ¡No me digas que te dice que le tienes que lavar los jesucillos! ¿Lía? ¡Lía, repóndeme! ¡Lía, no se te entiende nada, por favor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sí, qué trágico, Lía! ¡Dime qué es! ¡Está bien! ¿Pero qué pasó, Lía? Dime entonces ¡No sabes, mora! ¡No! ¡Dímelo, dímelo! ¡Yo te estoy escuchando, por favor! ¡Dímelo! ¡Me trata muy mal! ¡Te trata mal! ¡Te está todo el rato tratando como de que tienes que hacer esto! ¡Salelo! ¡Lía, no te tienes así! ¡Pero cuéntame! ¡Cuéntame un poco, amiga! ¡Vamos afuera, mora! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero cuéntame un poco, amiga! ¡Por favor! Es que me hace lavar sus calzoncillos Me hace cocinar todo el día Me hace tender las visitas suyas Me hace limpiar el piso y todo, ¿sabes? ¡Ay, no puedo creerlo, Lía! Entonces al final decidiste mal Sientes que lo que tuviste con Dagra fue real Y la verdad es que la decisión que tomaste fue errónea Y por eso ahora quieres volver con Dagra Pero Dagra ya no puede hablarte, ¿verdad? ¿Inventaste toda una historia? Sí, ¿verdad? ¿Será, será? Sí Es la verdad, Lía Sí, sí, mora Es la verdad, mora Por favor, no te escucho ¡Mora! Es la verdad, sí Ah, sí, eso es la verdad Eso es lo que tú piensas Sí, sí, mora Eso es lo que pienso ¡Qué bueno! Yo creo que deberías hablar más así, Lía Porque ahí sí se te entiende muy bien Pero no te preocupes, Lía Como yo soy tu amiga Tú entra ahí a la casa Y yo voy a ir a tratar de buscar a Dagra Y ver si puedo hacer algo para que se vuelvan a reunir, ¿ok? Ok, mora Ok, Lía Ya Está bueno, no te preocupes ¡Sí! Ay, 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 pobrecita Todavía tiene hasta mala garganta Que no se le escucha nada Pero ahora, ¿dónde puedo encontrar a Dagra? ¿Dónde lo encontraré? ¿Y cómo convenceré de que hable con Lía? Ay, no ¿Se imaginan que al final Dagra no quiere hablar nada con Lía? Y quiere dejar las cosas así ¿Qué podría hacer? Ay, Dagra, por fin te encuentro Menos mal te encontré Porque me vi por allá y no había nadie ¿Qué pasa, Dagra? ¿Por qué estás triste? No me hables, mora Quiero estar sola No, no, no No estés así, Dagra, por favor Escúchame, escúchame Tengo que hablar contigo Justamente No, no quiero escucharte Justo Escúchame, Dagra Ay, que se está riendo Escúchame, Dagra Mira, yo sé que Yo sé que has estado triste este tiempo Y Y Y ha pasado muchas cosas Pero ya pasaron muchos días Desde lo que pasó Y la verdad es que Ahorita justamente Vengo a hablar de Lía Y Con Lía Y Lía Está pasándola fatal también Dice que tomó la peor decisión Y que quiere hablar contigo, Dagra Ay, escúchame, escúchame ¿Sabes lo que es perder A los dos a la misma vez? Mira, hay una canción de eso, ¿no? Sí, sí, sí Ay, no me vas a acordar De la poca genciosita Escúchame, Dagra Amor ¿Por qué no mejor hablas con Lía? Mira Voy a hacer esto Voy a llamar a casa No puedo hablar con ella Porque no se la escuchará No se le entienden nada Ya sé Lo sé Escúchame, escúchame Está bien Pero que sea rápido Ok, ok, ok Voy a llamar a Nacho Y voy a hacer que se vaya de la casa Barco el teléfono de Nacho ¿Aló? Nacho Nacho ¿Qué pasa, Mura? ¿Qué pasa? Nacho, escúchame Justamente quería hablar contigo Parece que ganaste una promoción de 10 pizzas gratis Pero para eso tienes que recogerlas en el restaurante amarillo En ese preciso momento Paso, paso, paso 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 Hay pizzas gratis Ve por ellas No, tienes que ir tú Porque tienes que ir al ganador Así que si no vas en este momento Las pierdes Tienes solo un minuto Para ir hacia allá Voy, voy, voy Adiós No, Dagar No, no podía Dagar Silencio ¿Por qué no me lo pasaste? Tenía que decirle que lo siento mucho ¿A Nacho? Sí, lo siento Extraña a mi mejor amigo Vamos a hablar primero con Lía Ve, corre Mira, ya lo acabo Acabo de ver que se fue Acabo ¿Por qué está en el techo, Lía? ¡No, Lía! Lía, ve adentro No hagas esa referencia Métete, por favor Gracias Ay, Dios mío Ve, Nacho Ya digo, Dagar Ya estamos acá Lía, Lía Te traje Esta cabeza huele mucho Ay, ya ¿Por qué tengo basura acá? Bueno, hable, por favor Y solucionen las cosas No, no Es que Es que Nacho me mandó a limpiar el techo Ah Ok, te voy a Habla con mi mano Habla con mi mano Ok Bueno, hablámoslo Lía Háblele, por favor Ya Pero, Dagar Está especial O sea, es que Dagar Ven acá un rato, ¿sí? Por favor A ver, dime Por favor Entra acá Ok Te quería decir que Me arrepiento de haberte dejado en el altar Fue un error En verdad, quiero estar contigo Te extraño Está bien, Lía Te perdono Pero Lía, ya levántate Es tarde Tenemos que ir a clases Tenemos que hacer muchas cosas hoy Vamos, Lía Levántate Dios mío ¿Qué cosas estás soñando? ¿Qué Dagar? ¿Qué Nacho? ¿Qué hablas? Pero Mi vez es lo importante Dagar Dagar No, Dagar No está Dagar Está con Nacho En su casa Están juntitos ¿Qué pasa? Entonces todo fue un sueño ¿Sueño de qué? ¿Qué soñaste? Todo fue un sueño Mora No puedo creer No puedo creer Chicos Lía soñó algo raro En Minecraft Y no sabremos ¿Qué es?